Yo le vengo a recordar Yo le vengo a recordar Este amor no me quiere Tengan cuidado al bailar Porque se puede caer Mira, mira la ola marina Mira, mira la ola marina Mira, mira la vuelta que va Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que va Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que va Música Pero tengan cuidado al bailar, porque eso es bueno entender Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, camina para adelante, también camina para atrás Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da A la ola, a la ola, a la ola, a la ola, a la Vamos a ver la ola marina, camina para adelante, también camina para adelante, también camina para adelante Vamos a ver la ola marina, camina para adelante Vamos a ver la ola marina, camina para adelante, también camina para adelante, también camina para сказать Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.